Dinámico, flexible y de la más alta calidad en todos los aspectos. La serie Dynastic de Holger es el centro de mecanizado para el mecanizado completo de paneles en el proceso de anidamiento. Gracias a la enorme versatilidad de sus distintas versiones de equipamiento, esta serie CNC puede adaptarse a cualquier modo de funcionamiento deseado y a una gran variedad de niveles de automatización. Las versiones Classic de la Dynastic 7505 y Dynastic 7507 ofrecen en su versión estantalón, ahorra espacio y es versátil para todo el espectro del mecanizado CNC. Al mismo tiempo, el centro de mecanizado puede colocarse libremente en una esquina para ahorrar espacio o en medio de la fábrica, gracias a su moderno concepto de seguridad. Así, la carga de la mesa de la máquina mediante un carro de ayuda o un elevador de vacío es igual de cómoda, como la descarga de las piezas terminadas por todos los lados en la vertiente Classic. La serie Dynastic ofrece el equipamiento y el tamaño de máquina adecuados para cada formato de panel y los materiales más diversos. La mesa de la máquina Dynastic 7505 puede procesar paneles de hasta 1600 mm de profundidad y está disponible para longitudes de panel de 1300 mm, 1700 mm, así como 1250 mm. Para los tamaños de paneles europeos y los formatos especiales, la Dynastic 7507 con una profundidad de mecanizado de 2200 mm y longitudes de mecanizado de 3100 mm, 3700 mm, así como 4600 mm, es la elección correcta. En la variante Push, el empujador controlado en altura también sirve simultáneamente para limpiar las piezas anidadas y transportarlas automáticamente a la mesa de descarga fija. Con la actualización de la cinta transportadora motorizada puede lograr una productividad aún mayor. La mesa de mecanizado está entonces inmediatamente disponible para la siguiente placa y el operario puede retirar las piezas acabadas de forma rápida y sencilla. Las versiones de mesa elevadora de la Dynastic están perfectamente equipadas para procesar pilas de placas completas con un rendimiento de placas muy elevado. La mesa elevadora se posiciona hidráulicamente y el frontal del panel se mide para la corrección automática de las dimensiones cuando es llevada la mesa de la máquina. Al final del programa de mecanizado, el nidado terminado se empuja a la cinta transportadora y al mismo tiempo se recoge un nuevo panel de la mesa elevadora. Esto crea un flujo de trabajo eficiente con la mayor productividad posible. En la versión automática, el Dynastic puede integrarse perfectamente en un sistema de almacenamiento automático de paneles. El sistema StoreMaster de Hodgep puede apoyar la producción en serie con la misma eficacia que la mezcla de materiales de colores para el tamaño del OT1. El centro de mecanizado solicita los tableros necesarios de forma totalmente automática el sistema de almacenamiento de tableros que se encarga de la gestión completa del material y de la manipulación cuidadosa de los mismos y de los empleados. La extrema dinámica y el elevado par de giro del potente usillo de 10,3 kW garantizan resultados de fresado óptimos y ciclos de mecanizado cortos en la construcción de muebles. El usillo de 10 kW de potencia es responsable de un rendimiento aún mayor. Con ella podrá procesar materiales de madera maciza, así como materiales compuestos y plásticos con facilidad y con la máxima calidad. Obtendrá el máximo rendimiento de anidación con el usillo de 10 kW refrigerado por líquido que no rehúye ninguna tarea, ni siquiera el funcionamiento en varios turnos. Con el eje C opcional y totalmente interpolable, se consiguen resultados absolutamente flexibles en el centro de mecanizado. Y estos pueden ser vistos desde cualquier ángulo. La máxima flexibilidad la ofrece el cambiador de herramientas lineal con hasta 12 puestos para herramientas de hasta 160 mm de diámetro. El cambiador XI giratorio también puede pedirse para la unidad especial Clamex. La solución para mecanizar los fresados para el Clamex en los bordes del panel es única. En una operación se utiliza una herramienta especialmente desarrollada para fresar una cavidad circular y a la izquierda y a la derecha de ésta las cavidades para el P-Sistema. El software de forma libre BetterNest Anida las piezas en el proceso para una utilización óptima del material y los tiempos de ciclo más cortos. La inserción de la fresa Clamex en las direcciones X e Y en la superficie pueden hacerse bien con la fresa de espiga. O para obtener la máxima duración de la herramienta y una calidad de mecanizado óptima, fresado con la fresa lateral. También con el sistema versátil de unión cabineo es suya la elección de cómo desea hacer el hueco en forma de nube, ya sea taladrando ó fresando. Como alternativa al taco, el accesorio de anclaje Fitship también ha demostrado su eficacia. No importa qué accesorio de unión utilice, todo es posible en la Dynastic. No importa qué accesorio de unión utilice, todo es posible en la Dynastic. El Dynastic es el más polifacético de los centros de mecanizado CNC y por tanto se adapta perfectamente a una colorida mezcla de materiales y a una gran variedad de tecnología de unión. El control inteligente del campo de vacío de la Dynastic activa automáticamente la zona de vacío necesaria para el tamaño del panel correspondiente y así se optimiza la potencia de vacío aplicada. A través del sistema ECOVAC controlado por software, las bombas de vacío se encienden en secuencia y sólo cuando se necesitan, ahorrando una valiosa energía. Se controla el vacío necesario para el procesamiento respectivo y se pone a disposición la potencia suficiente para ello. El módulo de impresión de etiquetas proporciona información valiosa para el posterior procesamiento y montaje de las piezas. Las etiquetas pueden contener la comisión, la designación de la pieza, los programas de mecanizado de los cantos, códigos de barras para su identificación y, por supuesto, el logotipo de su empresa. HotGA ofrece varias soluciones para generar las etiquetas desde el software BetterNest. El sistema Touch Label Lite amplía el terminal operativo de la Dynastic para incluir el software de etiqueta y la impresora. Y permite imprimir las etiquetas tocando la pieza deseada en el plano del anidado. Para un mayor nivel de automatización es adecuado el cómodo sistema Touch Label Pro, que se monta al final de la cinta de salida. También, en este caso, al tocar el monitor se genera e imprime la etiqueta correspondiente a la pieza respectiva. El sistema Direct Label totalmente automático integrado en la máquina ofrece la máxima comodidad. Las etiquetas se aplican automáticamente en las posiciones correctas de la placa antes del procesamiento CNC. Con el sistema Direct Label, la fiabilidad del proceso vuelve a aumentar considerablemente. Con el Dynastic, el manejo sencillo de los elementos de control ocupa el primer lugar. El reconocido y versátil paquete de software Campus, NCHOPS, ofrece una programación sencilla incluso de piezas complejas gracias a la gran cantidad de macros y funciones auxiliares existentes, como Easy Snaps, Planos Libres, Geometrías Auxiliares y mucho más. Además de las piezas de mobiliario, también se pueden crear componentes complejos de forma totalmente paramétrica con solo unos pocos clics. De este modo, todos los niveles de programación están dispuestos de forma extremadamente clara y fácil de usar. En la gestión de herramientas de manejo intuitivo MT Manager, usted equipa su máquina con las herramientas necesarias mientras que el área de aplicación, los parámetros importantes de las herramientas y los perfiles pueden mantenerse siempre a la vista. En la pantalla multitáctil de 25,5 pulgadas, se puede trabajar de forma dinámica y con el control de los dedos incluso mientras se programa. El software de anidamiento de Holtgea BetterNest es el responsable de los resultados óptimos y de la optimización de los residuos. El anidamiento rectangular hace que las piezas de los muebles y otros componentes en ángulo recto se ajusten al panel en bruto seleccionado con un solo clic del ratón. Si le gusta que sea más individual o si las piezas con forma son más comunes, el nesting de forma libre es la elección correcta. En este caso, los componentes están perfectamente anidados entre sí teniendo en cuenta el contorno exterior y la beta. Para garantizar la máxima flexibilidad del proceso, BetterNest ha sido equipado con funciones inteligentes adicionales. Las piezas pequeñas se pueden fresar en el plan de anidamiento con las estrategias de mecanizado deseadas, onion skinning, en el que los componentes se fresan en varios pasos o con pequeños puentes, el llamado bridging mode. También es estándar y de creciente importancia la importación profesional DXF de componentes y de planos de anidados del software CAD. Dibujado con las capas adecuadas, el dibujo CAD puede incluso colocarse directamente en el centro de trabajo y, por lo tanto, virtualmente en la mesa de la máquina, para luego ser mecanizado sin pasos intermedios. Gracias a la interfaz abierta, los postprocesadores, los centros de mecanizado de Holger ofrecen también una enorme flexibilidad para la transferencia de datos de los principales programas CAD, CAM. A través del módulo adicional BetterNest Plus, también se pueden leer conjuntos de datos completos en el formato CSV definido y anidar automáticamente en el software deformalible BetterNest. Esto significa que incluso la transferencia de grandes pedidos con un gran número de piezas individuales no supone ningún problema. La simulación de secuencias de los programas CNC suministrados de serie también pueden ampliarse opcionalmente a la simulación de retirada en 3D que se muestra aquí. Con el medidor de longitud de herramientas opcional TouchTool, la medición precisa y rápida de la longitud de las herramientas estándar es totalmente automática. La longitud medida se corrige automáticamente en la base de datos de la herramienta. ChipControl proporciona datos importantes de los sensores como la temperatura del husillo, el desequilibrado de la herramienta y la doble supervisión de la velocidad de rotación. Las notas útiles y los mensajes de advertencia son perfectos, especialmente en combinación con el paquete de digitalización vía cockpit. Perfecto en interacción con el paquete de digitalización vía cockpit y la posibilidad de mostrar estos mensajes para la prevención también en el módulo VIA Condition de los dispositivos móviles. La unidad de taladro integrada es ideal para el taladro de cremallera y ranuras en la pared posterior de muebles y estructuras. Para una mayor flexibilidad también se puede seleccionar el cabezal de perforación XL. El software de la máquina optimiza automáticamente la secuencia de herramientas. La velocidad y el avance también se ajustan a través del sistema de control para una larga vida útil de la herramienta y a su vez un alto rendimiento. Por supuesto, las conexiones tradicionales con tacos también se insertan rápidamente. El taladro horizontal para tacos y Menifex puede realizarse en un segundo mecanizado de las piezas en ventosas especialmente desarrolladas. Las ventosas pueden funcionar con o sin mangueras en función de los requisitos de rendimiento de vacío. Por lo tanto, el fresado de perfiles, las uniones de ranuras y otros trabajos de fresado tampoco suponen ningún problema. Para ello es particularmente conveniente una línea de topes frontales. ¿Necesita realizar rápidamente un corte en una pieza? Con la función de corte único del software DirectCut, se ahorrará un viaje a la máquina de corte. El láser te muestra dónde ir. ¿Se ha dañado una pieza durante el montaje? ¿Falta en la obra un zócalo? ¿O necesita unas cuantas baldas más? Con el módulo opcional DirectCut con indicación de líneas láser, basta con unos pocos clics del ratón para convertir las piezas sobrantes en valiosas piezas de trabajo. Los láseres de línea le muestran el curso exacto de las líneas de corte con solo pulsar un botón y, por tanto, también le permiten evitar defectos o daños en la madera de los componentes acabados. Otra aplicación interesante es el grabado por luz Reflex con el software Pick-to-Plate, disponible como accesorio. Para ello simplemente se leen las imágenes digitales y los colores se convierten automáticamente en profundidades de fresado. Se crean imágenes fascinantes con efecto 3D para un uso versátil desde el acondicionamiento de tiendas hasta objetos privados. La serie Dynastic de Holzgea es el todoterreno ideal para su taller. El operario se ve aliviado por las funciones inteligentes y está permanentemente informado sobre el estado de funcionamiento de la máquina a través del logotipo de la máquina LED. Un diseño de pórtico macizo combinado con componentes de la máquina de alta calidad, como los precisos accionamientos sincrónicos, las guías prismáticas templadas con cubierta de acero y la unidad de climatización eco para el armario de control instalada de serie, hacen de la Dynastic un socio fiable para su producción. Póngase en contacto con su socio de Holzgea para una demostración individual y convincente en vivo. ¡Gracias!